Música Y la hija, kepsicam, gajor, vin, poni, zolotia, moniapad, arubias. Me atágini sobzi mihi mihi kohe kathilo, aro gajor tu kilo. Aprodolo kekoson doluja i sobzi dibo baribo. Aro pralilu rasuali e sobzi habo kubberu tan pai. Senti a mi he tan oton si piba sobzi habo kona yu. Ketia hi ha teku kundol koe hai. E amoe nougat honi a loisu aro e hini e tekole seno ganet kuri gisuh. E amoe nougat honi a loisu aro e hini e tekole seno ganet kuri gisuh. E amoe ta pati loisu aro gaitan mohon kondolito. Ane do. nos vemos en el camino en este momento en el camino avance en el mismo tiempo y en el camino en el camino es un camino así Y ya está listo, y ya está listo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.